Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mire donde andamos ahorita. Andamos arriba de un árbol de jocotes. Ya nos vamos a comer este. Rico jocote tronador. Ah, ¿querés uno vos? Miren, miren que ricos los jocotes. ¿Quiénes quieren jocotes? Aquí hay ya, miren. Este salió chacho. ¿Querés jocote vos? Mira, ves. Ahí está Deni, ve. Hola, Deni. No son uvas, hijo. Son jocotes. ¿Sí? Aquí andamos arriba del árbol de jocotes. Ya lo vamos a hacer con... Con limón y sal. Miren este jocote. Ahí están. Ahí están los jocotes. Son jocote. ¿Por qué le dicen tronadores? Escuchen cuando se muerden O sea, truenan Aquí están los jocotes Por eso le dicen tronadores Este es un jocote No es ácido Este es un jocote dulce Está bien bueno Aquí les muestro Las florcitas de los jocotes Miren como empiezan Ahí están las florcitas Aquí están ya tiernititos Y aquí están los jocotes más sazones Qué rico jocote Aquí hay maduro chávez Miren, chau, 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 chau Miren, chau, 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 chau Miren, 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 chau, chau, chau Y ya está. 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 Y ya nos van quedando los jocotes. Y ya está. 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 Y ya está.